¿Cómo estás compadre? ¿Todo bien? ¿Y tú? Excelente, me da mucho gusto saludarte compadre, te hablo porque tenemos acá un negocio y queremos ver a ver si le entras. Sí, andamos viendo queremos construir una calle, arreglar baches ya ves que la gente se queja mucho de eso y pues hay que darle gusto a la gente, ¿no? ¿Tú estás preparado para aventarte ahí un arreglo de calle y todo eso, ¿verdad? Excelente ¿Y cuánto sale ahí arreglar las calles? ¿En cuánto me lo dejas? 30 millones Suena bien, te vas a echar ahí una buena lana tú a la bolsa, que bueno, que bueno que a los empresarios les vaya bien nada más que aquí el tema es que también quiero que me vaya bien a mí, compadre, tengo algunos gastos y todo ¿Cómo ves si lo manejamos ahí en vez de 30 decimos que cuesta 40 y te brincas con 10 para acá para molcas? Eso es todo, compadre tú sí sabes hacer negocios te mando con mi particular toda la información para que la tengas y acuérdate que discreto, no creemos que esto se vaya a saber porque ya sabes cómo son los medios y la gente y luego te sigo buscando para más negocios porque acuérdate que ya nada más nos quedan aquí dos años y pues hay que sacar todo el provecho que se pueda, ¿verdad? te va bien a ti, me va bien a mí ese es el dicho